Este es el estado de la deuda, repito, se les va a entregar una copia a cada alcalde auxiliar, a cada miembro del COCOE, para que tengan a la mano la información. Luego entramos ya en lo que ya nos corresponde para poder revertir lo que hablamos, ingresos municipales. Ingresos propios del 1 de enero al 30 de junio del 2016, lo que hemos generado como paccioneros es un total de 1.134.434,58 centavos. Aporte constitucional, lo que recibimos del gobierno es un total de 8.665.599,71 centavos. Aporte del Consejo de Desarrollo Departamental 2.491.324,54 centavos, que hace un total de ingresos de enero al 30 de junio de 12.291.358,83 centavos. Si vemos para nosotros como nueva administración, queremos enfocar lo que han sido los ingresos propios que hemos generado como paccioneros en los últimos tres años. Si ustedes pueden ver, en el 2014, en los primeros seis meses se habían generado un total de 903.761 quetzales con 14 centavos. En el año 2015, de enero a junio, se habían recaudado 734.216 quetzales con 28 centavos. En el año 2016, que nos corresponde a nosotros, de enero a junio, se han generado un millón 134.434 quetzales con 58 centavos. Gracias.